En uno de los extensos campos en el estado de Nueva Jersey, Estados Unidos, por encima de interminables cineras de maíz, asomaba un destructor de la marina de Estados Unidos que se utiliza como base para el desarrollo de armas y el ejército del país. La impresionante construcción militar en este uso del lugar, un campo de maíz a las afueras del municipio de Morceton, se debe a una maqueta a tamaño completo que la compañía Loquette, fabricante de amas sofisticadas, utilizaba para desarrollar el sistema de combate a EGIS, señal de sitio web Gifmodo. Se trata del crucero URANCOAS, oficialmente llamado Sistema de Ingeniería de Combate de Desarrollo Bifalmirante James H. Doyle, XEDS, por sus sigas aniles. Sin embargo, entre los lugareños es conocido como el crucero del campo de maíz. El destructor comenzó a funcionar como una instalación de radar operada por la fuerza aérea de misiles alísticos de alerta temprana en la década de los 50 y se mantuvo así hasta 1970. Pero en vez de dejar que la instalación quedara inactiva por completo, el contramirante Guineyar convenció a la armada de Estados Unidos para comprar el sitio y utilizarlo para el desarrollo de armas y el ejército. XEDS fue comisionado formalmente en 1977. Ahora las instalaciones del destructor albergan tantos dados de la marina de Estados Unidos, como algunos contratos de defensa, por persona de lo que es. Además, durante un tiempo así el lugar donde diseñaban y desarrollaban el sistema X. Todos los sistemas dentro de la instalación militar operan como si estuviera la bordo de un buque y pueden simular condiciones de combate. De hecho, los lugareños estadounidenses utilizan parte apenas en el techo de la instalación para realizar un seguimiento de los vuelos comerciales alrededor de la ciudad de Nueva York.